penúltima jornada de la segunda fase de la liga pro de ecuador Aucas se enfrentó a Delfín en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda en Quito ambos con intenciones y miras a torneos internacionales sabiendo que su puntaje les permitía a ambos ilusionarse sobre todo a Aucas que tenía la obligación como local de ejercer un buen partido, hacer un buen juego para conseguir una victoria frente a un rival que justamente se vuelve directo en este tema de los campeonatos internacionales y una futura participación de Copa Sudamericana sobre los 15 minutos va a llegar la primera acción, el pase al medio no puede resolver tras la buena asistencia, había un buen movimiento de Cano pero el balón lo sacaba bien de la zona Caicedo sobre los 20 minutos va a llegar este remate de Ronald Perlaza que no fue titular, de hecho Ronald Perlaza ingresa de este remate 30 segundos antes en reemplazo de Cano que se había ido lesionado a los 24 minutos un disparo que molesta muchísimo al arquero Heras porque lo dejan con mucha facilidad a Castillo rematar y así Aucas trataba de profundizar el ataque y van a aparecer muchas más acciones aún peligrosas Medina aquí primero tuvo la gran posibilidad de convertir a los 32 minutos una más ahí en la misma zona la mano derecha de Heras y luego el defensor que se tira prácticamente como una barrera para impedir que marque Aucas, acá le vemos el cabezazo Heras es el primero que salva, luego el taconazo de Medina no tiene consagración Delfini va a reaccionar sobre el final del primer tiempo este disparo de media distancia con la yema de los dedos la toca Galíndez y luego se estrella en el palo a los 45 minutos este intento con Castelli el remate de Castelli, mire la pierna de Galíndez salvadora para quitarle la chance de gol a Delfín el servicio hacia el medio, era bueno, remata aquí y entiende Galíndez que si no era la mano derecha por lo menos la pierna debía estar bien posicionada para impedir e interferir la trayectoria de la pelota luego del remate de Castelli ya en el segundo tiempo aparecerían más opciones aún Ordóñez que va a tener esta chance rozando el palo, rozando el vertical Heras empezaba a tratar de respirar porque las ocasiones de Aucas no terminaban una más con Medina y miren Heras estaba completamente detenido en el medio del arco era muy difícil atajarla en caso iba con un mejor destino a los 72 minutos el centro es buenísimo y luego Lato Cordóñez no puede darle con facilidad cabecilla incómodo y el balón se le va muy muy por encima sobre los 74 minutos la jugada que empieza Cuero ya habían algunos movimientos fuera del área alguno estaba dispuesto a rematar y Heras que se convertía en superhéroe acá otra vez el disparo llegaba muy bien ya habían ingresado Zambrano, Cifuentes, Briones para el segundo tiempo con las 75 tramadas de Aucas que insistía en los ataques sumando a las estadísticas Aucas en este partido se acercó a los 14 remates Heras impedía nuevamente una celebración del conjunto amarillo una chance más Heras en dos tiempos que se quedaba con el balón Briones también había ingresado para tratar de darle un poco más de ofensiva un poco más de control al juego no se movería el marcador fue empate a cero entre Aucas y Delfín en el estadio Gonzalo Pozorripal El Espíritu de la Sistema 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 de